Le agradezco a Juan Becerra Costa, conductor de Informe Capital, en Capital 21, para hablar de esta prensa, de este periodismo que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a ser insistente y creo que es importante que lo insista el presidente para definir si se trata de mercenarios desde los medios de comunicación, si hay un periodismo sicario o de inferencias, de suposiciones. Querido Juan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, muy contento de saludarte, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Aquí viendo este asunto, esta guerra de narrativas, terrorismo de narrativas, más bien diría yo. ¿Cómo ves? Hay por fin un quiebre entre el periodismo, le voy a poner comillas, mercenario, el periodismo que se ha prostituido por Chayote, por lo que tú quieras, y el periodismo que busca más transparencia, más honestidad, que busca la verdad. Ya hay un quiebre finalmente, ya es evidente en la mañanera, ya es evidente que para las audiencias también es importante lo que no les dan en los grandes medios de comunicación. ¿Tú cómo ves esto, Juan? Mira, yo lo veo, como ha dicho el presidente ahí, hay unos que se están quitando las máscaras, pero hay otros que no. Hay otros que utilizan la máscara del periodismo cuando realmente son otras cosas. Y aquí, pues rápidamente, nada más para entrar en contexto, se les vino abajo su montajito de la Casa Gris, y cada desmentido que se da sobre este trabajo difamatorio, es respondido por quienes lo han orquestado con otra mentira, y así consecutivamente llevan semanas en un asunto de terquedad mentirosa, al que se suben comunicadores y medios que atacan, pero ya después no publican el desmentido. ¿O tuviste, Vicente Serrano, no sé si tuviste la oportunidad de revisar el Reforma, por ejemplo, el día de hoy? ¿Viste alguna información sobre la conferencia ayer de Baker Hughes en sus planas, en el desmentido? Ni una sola nota, ni una sola nota, Juan. Nada. Pero en lugar de eso, insisten hasta llegar al absurdo de intentar descalificar, además a un despacho de abogados independientes especializados en investigaciones corporativas, en cumplimientos normativos, certificado. Bueno, exigen que la investigación, que no venga de ellos, porque Baker Hughes les pagó. Entonces, como ellos están acostumbrados a hacer montajes, creen que todo el mundo también lo hace. Entonces, ahora quieren una investigación, no sé, que provenga de dónde, de la misma Casa Blanca. En fin, mira, esto y ante la contundencia de los intereses claros, que son muy ajenos a la labor de informar con veracidad, surge una necesidad, Vicente, que es de otra investigación, y que es la de transparentar los vínculos entre medios, como Látimos o Mexicanos contra la Corrupción, y grupos políticos y poderes fácticos. A ver, ¿quién le paga a Loret? ¿Quién financia a Látimos? ¿Quién le paga a Mexicanos contra la Corrupción? ¿Y por qué, ya que estamos hablando de ello, se disfraza una organización política, que tiene todo el derecho de serlo, de institución periodística? Eso sí ya no es verdad. Y el asunto, Vicente, de la Casa Gris, pues cuenta con evidencia, y evidencia de peso, que ha intentado ser desmentida infructuosamente, evidencia de un mal llamado periodismo, que no es otra cosa que propaganda disfrazada. Ahí está. Porque el periodismo tiene como elemento indispensable la verdad, lo que me preguntabas al principio, ¿no?, sobre esta guerra de narrativas. Y por eso, cuando haces periodismo, hay un rigor a la hora de llevar a cabo investigaciones. Investigaciones en las que tienes que corroborar una y otra, y otra, y otra, y otra vez, dos y tres fuentes, las que sean necesarias hasta que la información sea refutable. Y cuando eso no sucede, y la información y su manejo es con tintes políticos o económicos, bueno, pues ya de lo que estamos hablando aquí es de mercenarismo mediático, que es algo muy peligroso para la sociedad. Es periodismo de suposición, que por un lado tergiversa y miente, en una guerra mediática que te digo que es terrorismo de narrativas, y cuya única intención aquí es la de hacer daño. Y ahí los vemos, ¿no?, con absoluto cinismo, ahora llamándose hasta víctimas, ¿no?, cuando sus especulaciones son desmentidas, de censura acusan. Vicente, censura, una palabra muy fuerte, que está muy de moda, ¿no?, la están utilizando para todos lados. Así es. Bueno, hasta Denise Dresser sale a decirse víctima del presidente, de difamación, de calumnias, cuando ella, con una deshonestidad intelectual, solo por mencionar este ejemplo, habló de un golpe de Estado del presidente, con aquel acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para blindar las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, seguramente te acuerdas. O la misma Denise Dresser, que ha confundido, fíjense cómo son las cosas, al finado Ruiz Esparza con Richard Gere, que fue el que visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, y han sido una tras otra. Y de los otros personajes, pues igual, López Dóriga, Loret, en fin. Es aquí como un déficit en la intelectualidad, porque me acuerdo que antes teníamos, no sé, a Fernando Benítez, a Octavio Paz, a Monsiváis, a Elena Garro, a Leonora Carrington. Esos eran intelectuales. Los de ahora no saben lo que significa ni siquiera la palabra censura. Ojalá y nos estén viendo algunos, y si no, que se los hagan llegar. Censura es el impedimento a la publicación. No nos vamos a ver exquisitos. Es eso. Y aquí hay que tener claro que la censura está muy lejos en el pasado, cuando sí existió. Y ellos son testigos, Vicente. Déjame recordar aquí que, por ejemplo, el papel con el que se imprimían los periódicos está en manos de un monopolio que se llamaba Pipsa, que era productora e importadora de papel. Y Pipsa dependía de la secretaria de Gobernación. Y cuando un periódico se le salía del huacal al gobierno, pues nada más no le mandaban el camión con los rollos y a ver en qué imprimían. O sea, el gobierno desde las más altas cúpulas mandaba matar periodistas o los exiliaba. A los dueños de los periódicos les quitaban a la muy mala su diario y los mandaban fuera. Hoy no, lo que hemos visto es que se desmiente y se señala a quien tergiversa. Eso no es censura. Eso es derecho a la información. Y no se vale que pasquines con patas y narices de payaso quieran meterse en la misma canasta de los periodistas a quienes sí censuraron. Es una infamia esto. Mira, por mencionar algunos, vamos a recordarlos para que veamos la gran diferencia. Excelsior, 1976. El golpe que ahí les dio Echeverría, con el que Regino Díaz Redondo quedó como director. Y de ese golpe nacieron el uno más uno, aquel, aquel uno más uno, no el de hoy, que nada tiene que ver con el de hoy, y proceso. Y bueno, Buendía, asesinado por los poderes criminales, coludidos con los intereses políticos, a través de dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México. Luego la toma en el uno más uno, en el 89, cuando Salinas lo intervino y se hizo del periódico poniéndolo a nombre de testaferros. Una operación que además estuvo operada por Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación, lo sacaron, es el gobernador de Veracruz, para montarlo ahí, pusieron en su lugar a la delgado. Y otro granados, bajo las indicaciones del presidente, Salinas de Gortari. Vamos a recordar, cuando sacaron del aire a la misma Aristegui, a Gutiérrez Vivo, cuando metieron a la cárcel a Jesús Lemus por investigar los negocios de Calderón y su gobierno con el narco. Eso, Vicente, sí fue censura. O sea, que se señale a los mentirosos y se les llame por su nombre en la mañanera no es censura. Pero no sé tú qué opinas, Vicente, que aquí, bueno, ya has señalado esto, lo preocupante es quién les cree sus mentiras y por qué se las cree, por qué las replican. Yo creo que cada vez son menos las personas que les creen las mentiras. El problema es que cada vez, creo yo, hay más empresarios dispuestos a pagar para que sigan diciendo esas mentiras. No sé si me explique, pero también muy interesante, y en la mesa de diálogo anterior lo ponía sobre la mesa, Juan, qué importante que tengan acceso medios independientes. Podemos debatir si no hacemos las cosas como el periodismo verdadero lo dicta. Podemos debatir si cometemos excesos o no, si somos estridentes o no cumplimos con normas, qué sé yo. Pero qué importante que comunicadores independientes tengan acceso a la mañanera. Porque así como unos se han manifestado a favor de las protestas, que creo yo desafortunadamente terminan haciéndole el caldo gordo a un Carlos Loret de Mola, por ejemplo, hay otros como Hans Salazar que hoy dice no todos somos Loret y que lo señala con nombre y apellido, porque no lo van a hacer ni los de Televisa, ni los de Azteca, ni los de Imagen, ni los de Radio Fórmula, ni de los periódicos de circulación nacional a los que fustiga el presidente y los señala y los exhibe constantemente. ¿Por qué? Porque pareciera que esta élite de la que yo tanto he hablado sí existe y se cuidan unos a otros, porque tal vez los unos saben los secretos de los otros y los otros saben perfectamente qué cola tan larga tienen los demás. No sé si me expliqué, querido Juan. Clarísimo, clarísimo, Vicente. Y además comparten intereses en común y si en algún momento hubo antagonismo entre estos entes, hoy este antagonismo queda atrás porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo y bajo ese criterio se mueven. Bueno, ahora, ¿quién le crea las mentiras? ¿Quién le crea a Loret? ¿Quién le crea, por ejemplo, a Penny Ley? Después de que ya son varias las que a ambos se les han desmentido desde la supuesta poca eficacia de la vacuna Calcino hasta ahora con la Casa Gris y en el caso del Pasquín con patas de Loret, pasando por montajes que incluso, Vicente, tienen detenido a Israel Vallarta como consecuencia suya después de ya demasiados años sin sentencia. ¿Pero por qué les...? O sea, no les creen. Es que hay un sector de la población que se informa con ellos y que parece que lo que dicen es dogma. Pero tienes razón. O sea, no les creen. Les quieren creer. Y al creerles están engañando esta audiencia suya a sí mismos. Mira, para entenderlo primero hay que tener claro que la noticia falsa es el síntoma de un propósito. Que es mucho más allá no más de andar engañando por tomar el pelo. El propósito aquí es hacer daño a una persona o a una causa. Y mientras más creíble pues más letal es y por ello se construye una operación muy sofisticada para intentar lograr darle credibilidad a un hecho por más inverosímil que éste pueda ser. Y para poder lograrlo se debe golpear donde más le duele a la víctima. Y estamos aquí en el caso de la información sobre el supuesto conflicto interés entre el hijo del presidente y Baker Hughes ¿no? Pues golpea a quien encabeza un cambio que parte de la lucha y la erradicación de la corrupción haciendo suponer con este montaje que su familia es igual a la de Peña Nieto por ejemplo con la Casa Blanca nada más absurdo. Y entonces si el contenido de la mentira beneficia los intereses de quien la lee pues es muy probable que la crean y más si la persona que está recibiendo la información maliciosa no tiene conocimiento sobre la materia la da por buena. Y es que el otro día por ahí lo mencionaba resulta hasta agradable leer noticias que consideramos que nos benefician ¿no? Porque reafirma nuestras convicciones por más absurdas que puedan llegar a ser. Y es más fácil estar rodeados de cosas que nos gusta creer a estar rodeados de verdades que no queremos escuchar. Yo si por ejemplo veo por ahí ponía este ejemplo por ahí si veo una nota que dice Felipe Calderón habla con las autoridades se entrega reconoce los vínculos de su gobierno con el NACO está dispuesto a colaborar para llevar a cabo una investigación en donde se meta a la cárcel a todos y además va a regresar todo lo que se robó. Pues de entrada yo voy a querer que sea cierto y lo voy a creer pero ahí viene la parte de responsabilidad de la audiencia de tener el juicio crítico para saber cómo con quién se informa y por más que no nos gusten las noticias y que no tengan si son buenas que ver con grupos que no nos simpatizan pues hay que tomarlas como lo que son realidades y si nos están bombardeando con mentiras que se están desmintiendo siguen insistiendo en que es verdad siguen insistiendo en que hay conflicto de intereses porque así lo quieren creer. Estamos en un momento inédito para responder a cómo me presentaste hace ratito Vicente en la relación entre medios de comunicación y ciudadanía porque por primera vez el poder político no viene acompañado de los poderes fácticos antes los poderes fácticos tenían el poder del gobierno lo perdieron ahora siguen teniendo otros poderes el poder económico el poder de los medios de comunicación pero el poder político ya no lo tienen esto es inédito y se abren unos debates buenísimos como el de transparentar los recursos de los periodistas que a mí me parece muy adecuado porque así sabemos cuál es la mano que me se la alinea así es y tú eres muy propio no lo vas a decir yo sí lo voy a decir le hemos perdido los periodistas independientes el miedo a mandar a chingar a su madre a los mercenarios y a los chayoteros porque antes teníamos el temor que nos aplastaran desde esas cúpulas desde esas grupos de vacas sagradas y hoy la que manda es la audiencia querido Juan y nada más nada más para dejar claro que hay niveles y que no todos somos iguales hoy aquí en la Cámara de Diputados desde donde estoy transmitiendo vinieron a hacer una defensa de la reforma eléctrica la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Pedro Miguel columnista de la jornada Rafael Barajas el fisgón caricaturista nuestra corresponsal Meme Yamel estuvieron Genaro Villamil pero estoy viendo lo que publica Leonel Godoy el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y dice hoy en el foro 23 confirma lo que lo que vengo diciendo desde hace rato en el programa Juan hoy en el foro 23 democracia y pluralidad no asistieron Zuckerman Ana Paula Ordorica Víctor Trujillo y tres más comunicadores opositores a la reforma eléctrica fueron invitados Iberdrola Oxxo y X González no dan la cara y ahora tampoco sus periodistas pues es que no es la misma estar tirando veneno y escupiendo desde las redes sociales o desde sus estudios machuchones a venir a dar la cara y ser confrontado con la otra verdad que no es la que ellos promueven como narrativa desde sus trincheras Juan pues dijo el fisgón hace ratito que ya se rindieron ¿no? ya se rindieron y si yo creo que ya se rindieron en ese sentido porque no están preparados se rindieron a ir al parlamento abierto a este foro 23 porque pues no tienen argumentos podrán tener un discurso pero esto no necesariamente significa que haya argumentos porque el tener argumentos implícitamente conlleva que hay razonamientos este podremos o no podremos estar de acuerdo con ellos pero siempre van a responder a la verdad y además no 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 están preparados en en temas que estén relacionados con la industria eléctrica porque lo único que traen es tenado sincronizado esta cantaleta de es un peligro para México porque la comisión se va a convertir en omnipoderosa más que el presidente y se va a desentivar la industria privada y eso va a hacer que la luz sea más cara ¿más cara? más cara es la luz a través de la reforma eléctrica de Peña Nieto y si no los que viven aquí en México y nos están haciendo el favor de escucharnos cotejen sus recibos de luz antes de la reforma de Peña Nieto y cómo están ahorita nos dijeron que iba a bajar hay que revisar nada más el saqueo que han hecho empresas privadas con nuestros recursos eléctricos coludidas con gobernantes mexicanos que en su momento pusieron en charola de plata las condiciones para que esto así fuera entonces no se van a presentar tienen pánico de enfrentarse con grandes como Pedro Miguel como Meme como el Fisgón como Genaro Villamil pues los van a hacer pedazos porque precisamente carecen de argumentos entonces pues decidieron no ir quien se levanta en la mesa o quien no se presenta pues ya perdió y esto ha sido muy claro el día de hoy en este foro pero también en todos los demás porque se presentan quienes se oponen a la contrarreforma con el mismo argumento que se lo rebaten y se analiza por parte que sí están de acuerdos y quedan pues evidenciadas su ignorancia o una ignorancia que ponen como máscara a intereses que les beneficiaran porque además hablan de todos todos los mexicanos ¿no? ¿cuál es todo? están hablando de las empresas privadas y de quienes están asociados con ellas entonces pues qué bueno que se abrió este parlamento qué bueno que se extendió el debate es maravilloso no en el sentido de cotejar ideas porque por un lado no lo hay sino precisamente de evidenciar quienes están en contra de la reforma pues lo hacen sin argumentos que beneficien a la nación o a los ciudadanos lo han aterrizado ya no están los tecnicismos del despacho en la generación ¿cómo nos va a afectar a nosotros a los ciudadanos de a pie el no cambiar esta reforma el que no existiera una contrarreforma ahí lo explican claramente ya no tienen argumentos para debatir por eso no se presentaron ¿a qué se presentaban? los iban a arrastrar Vicente así es tienes toda la razón Juan oye Juan pues cerremos invitando a la gente a los noticiarios a los espacios a las redes sociales para que te sigan respaldando este trabajo crítico independiente que realizas muchas gracias muchas gracias Vicente muy generoso pues ahí en la cuenta de Twitter te pone Juan me cerro a costa y ahí le voy a aparecer los invito a leer mi columna en la jornada los domingos cada 15 días hace hace dos días salió la más reciente que habla sobre derechos que no deben de darse el pasivo por sentados y olvidarse porque se pueden perder y pues ahí los esperamos de lunes a viernes a las nueve de la noche azul Alzaga y yo en Informe Capital en Capital 21 Vicente muchas gracias pues te mando un abrazo admirado Juan y estamos al pendiente abrazo muy fuerte querido y admirado Vicente y abrazo a todo el auditorio muchas ganas por acompañarnos y si manden a chingar a su madre a los pasquines con patas y a los que se ponen a los que se ponen narices de payaso y desinforman eso eso ya lo dijiste tú Juan se oyó sabroso se oyó sabroso y te mando un abrazo y estamos al pendiente saludos azul también vamos a la pausa comercial y regresamos regresamos para cerrar con más estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrán sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo visite las oficinas de asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios divorcios todo tipo de accidentes tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño en español en familia y completamente gratis llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago Mamá muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar y a Mero le va a tocar su primer servicio de nada hija a tu papá y a mí nos interesa tu seguridad y hablando del servicio de tu carro deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz en la calle 26 a la 26 tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza yo estoy pensando en llevarlo al tiro mija ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? en ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros soy tu mamá y no te daría un mal consejo tienes razón mamá ¿y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? mira ellos eso